Bueno, 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 Nakamasualis. ¿Cómo estáis, compañeros? Decidme si os oye todo bien y demás, porque es la primera vez que me pongo sin cascos y no sé si estoy cagando algo, si lo estamos haciendo bien. Pero bueno, hoy estamos aquí con un señorito que yo creo que ya poco a poco vais conociendo bastante más. Gracias a Megamax, a mí, a Radio Pirata y demás. Muy buenas, Luffy Travelling. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Está nervioso, ¿eh? Un poquito, tío, un poco. A paquete, una mica. Mira, bueno, pues para los que no le conozcáis, básicamente, bueno, cuéntalo tú. Yo iba a presentarte, pero estando tú aquí, ¿cómo estás? ¿Qué cojones voy a...? Bueno, es muy fácil. Yo soy, me llamo Gerard, soy un chico de Manresa y desde hace ya cuatro años viajo por el mundo con el sombrero de paja. Desde hace cuatro años. ¿En tu primer viaje te pillaste el sombrero? En el primer viaje, sí, en Japón. A Japón, sí. ¿Y en Japón empezó toda tu aventura? O sea, porque has ido a más sitios. Sí, sí. Casi toda Europa. Toda Europa, más o menos. Me falta Grecia y algún país por ahí, pero sí, bastante Europa. Y Japón tres veces ya, por suerte. ¿Y el primero de todos fue a Japón o fue por Europa? El primero bestia, Japón. Japón, con la mochila yo y con 38 años. Por cierto, una cosita, Nakamas. Os voy a desactivar, ¿vale? Para que... Uy, ¿por qué sale eso ahí? Espera. Para que no ande interrumpiendo y demás, ¿vale? El vídeo, en este caso, ya sabéis que yo siempre estoy muy agradecido de vuestras suscripciones, pero en este caso las voy a desactivar, ¿vale? Para que no se ande interrumpiendo, para que, como vamos a estar hablando todo el rato y demás, para que no se nos ponga por encima. Así que, aún así, que sepáis que estoy muy agradecido por todas las suscripciones que vayáis haciendo, pero hoy no se notificarán. Aún así, entráis en el sorteo de la figura de Goldie Roger. Nakamas. Pues bueno, lo primero de todo, que quiero aclarar, porque esto me parece importante, que creo que cayó, te cayó incluso un poco de hate cuando fuiste a Radio Pirata, porque mucha gente le tomaba, pues como que intentaba ser como un copión de Luffy, ¿no? Como que intentaba simitar a Luffy, básicamente. Mucha gente entendió eso a raíz de la entrevista que tuvo en Radio Pirata. Y lo primero que me apetece aclarar, antes de todo, de que podáis pensar cualquier cosa y demás, básicamente, es que realmente tú no intentas copiar a Luffy. O sea, que sí que es verdad que tu aire de inspiración, digamos, de pequeño fue Luffy. Ha sido Luffy, claro, claro. O sea, esta idea de olla te vino en cuanto viste cómo era Luffy, ¿no? Sí. O sea, es como tu ídolo, tu inspiración. Es mi fuente de inspiración, sí, es como mi modelo a seguir en la vida, básicamente. Pero eso no es que copies a Luffy. Es simplemente que lo ves como inspiración y vas, joder, coño, Luffy está buscando ser el más libre del mundo. Yo también quiero hacerlo. Ojalá pueda hacer lo mismo, claro, claro. Bueno, efectivamente. Entonces, pues eso, que vi que cayó mucho hate y, bueno, ya sabéis que yo confío en vosotros, Nakamas. Sois la hostia, la mayoría, sois muy empáticos y muy, pues eso, abiertos de mente. Y creo que estaría guay que esto siga siendo así. Así que, bueno, lo primero de todo, ¿cómo fue, antes de nacer Luffy Traveling y viajar por todo el mundo con un sombra de paja, qué fue de ti antes de ser esto? O sea, ¿naciste en Manresa? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste siendo un humano normal? Bueno, normal, aún soy normal, lo único que estoy un poco loco ahora más que antes, pero yo eso, nací en Manresa y con siete años empecé a ver One Piece. Y ya desde pequeño, pues, hostia, no sé, me gustaba mucho lo que es el ser un pirata, también me gustaba mucho Piratas del Caribe. Antes de ver One Piece lo miraba y, no sé, me gustó muchísimo y me empezó a despertar en mí ese, no sé, como ver el mundo, esa fan de aventura, de salir de la universidad. Por la libertad, ¿no? Claro, claro, por la libertad, básicamente. Y, pues, eso, yo era un chico normal con un sueño de pequeño, quería ser pirata y viajar. Sí, ¿eso antes de ver One Piece o...? Antes de ver One Piece, incluso. Antes de ver One Piece ya quería ser pirata. Sí, los piratas, yo tenía libros de piratas de pequeño y me los miraba y luego fue ver One Piece y dijo, hostia, nació Luffy, sin todavía saberlo. Sin saberlo, tío. Qué guapo, tío. Y no tenía sombrero ni polla, ¿sabes? Yo me gustaba One Piece y ya está. Y eso, pues, pasé desde los siete a los dieciocho en Manresa con mi familia, con mis padres, mis hermanos, mis abuelos. Qué guay. Y eso. Y a los dieciséis ya empecé un poco con la locura de que esto es en serio, que esto que me voy y me voy por ahí. Necesito Manresa, se me queda pequeño, ¿no? Yo necesito... Pequeñísima se me quedó, sí, sí, sí. Y luego, pues, a los dieciséis empecé a trabajar con la mentalidad, con la idea de ahorrar mucho y pirarme por ahí. Y pirarme todo por culo, ¿no? Exacto, con la mochila y con las chancas, con lo que tenga y irme. Eso es un detalle curioso y es que hace... la semana pasada estábamos en Madrid, en la Japan Weekend y demás, que él también fue como invitado. Y me acuerdo que después, el domingo, íbamos a dar una vuelta por la noche, a la noche y tal, pues, por ahí, por Madrid, por hacer un poco de turismo nocturno también. Y todos íbamos medianamente elegantes, pues, porque, joder, por Madrid es un sitio bastante pijo, según donde, pues, no te dejan entrar con chándal, por ejemplo. Pues, bueno, pues todos íbamos, que si un polo, pantalones largos todos, obviamente y tal. Y de repente aparece este señor, literalmente con el sombrero de paja, con unas bermudas, un pantalón corto, en chancletas, ¿vale? Esto a la noche, ¿vale? Y nosotros diciendo de Luffy, pero así no te van a dejar entrar en la discoteca. Y yo les decía, pues mejor, pues me quedo fuera haciendo amigos. O sea, eso no es de un zumbao que quiere copiar a Luffy, eso es de una persona que es como Luffy, literalmente. O sea, entonces yo por eso siempre digo que desperto muchísima admiración por ti, cabrón. Y yo por ti, joder, aún más, tío. Cago en la puta. Yo por ti ya la tenía de hace años, ¿eh? Por eso... Y ahora con conocerte en persona ya, cabrón, me has caído de puta madre. Qué fiera. Es que, bueno, si quieres decirlo tú, era el único, ¿no? Sí, yo, a ver, igual eso molesta a alguien, pero a mí YouTube y eso no me ha interesado nunca, no me gustan demasiado las redes sociales y eso. Pero Quinto es el único, tío, que yo he visto desde hace dos, tres años, que empecé a ver tus vídeos. Y era el único youtuber que yo admiraba, entre comillas, y que yo miraba, que yo... Y mira, ahora en persona. Y aquí estamos, tío, siendo una cama. Exacto, exacto. Qué guapo, tío. Yo contentísimo, tío. Qué guapo. Y volviendo un poquito así a las preguntitas, ¿cuándo fue tu primer viaje? ¿Primer viaje, Tocho? El gordo, el primer viaje que dijiste, ya está, toma por culo. A Japón, a Japón. A Japón. ¿Y a Japón? Cuatro. Hace, yo tenía 18 cuando los cumplí y ahora tengo 23 que acabamos de hacer, pues, cuatro años. 2017 fue uno de los mejores años que he tenido. Brutal, me imagino. Y pues eso, yo llevaba dos, tres años en una fábrica trabajando. Trabajaba, estudiaba y jugaba básquet. O sea, estaba... A todo, hostia. Sí, no tenía tiempo. Pero todo con mente de pirarte, ¿no? De pirarme. Y no sabía si pirarme a Japón, pirarme, yo qué sé, a Noruega, a otro país. Y ahorrar y irme. Y luego ahorré, cumplí los 18 y me fui. Hasta los huevos. Y el primer viaje a Japón, me has comentado, me comentaste ayer, que lloraste cuando pisaste Japón. Sí. Creo que lloré en el aeropuerto. Me refiero, volando, cuando aterrizamos ya estaba llorando. Buah, es que qué bonito eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa sensación de quinto emperador guapo. ¿Quién cojones se me acaba de suscribir con quinto emperador guapo? Hostia. Pero muchas gracias por la suscripción, ¿eh? Quinto emperador guapo. Ay, la hostia. Pues, y te amo. Pues no sé quién eres, pero Shio también te amo. Hermosa. O hermoso. Vaya, si usted va a saber. Y, bueno, pues... A ver, continuando un poquito con las preguntas, ¿vale? Porque os voy a decir la verdad, ¿vale? O sea, claro, hemos estado de viaje, pues, el yo y Max, que está por ahí haciendo directo, Megamax. El tonto de Max. El tonto del Megamax, que luego lo traemos para ahí un poco, a que haga un poco el payasete. Obviamente no me he preparado nada este directo. O sea, estábamos cenando en el wok. Uf, estoy lleno aún, ¿eh? Estamos llenísimos, ¿eh? Joder, ya ves. Nos hemos puesto como unos cabrones en el wok a comer. Y mientras tanto estaba preparando aquí tres, cuatro preguntas, guarras, que se me han ocurrido, básicamente, pues, para tener algo, una base de la que hablar, ¿vale? Por eso, porque quiero decir, yo lo que intento a raíz de estas preguntas es que descubráis que realmente sí, es que es como Luffy, o sea. Y me parece mágico, o sea, traer a una persona que es como lo más cercano que podemos y podéis conocer a Luffy, pues, del anime, cogerlo y pasarlo a la vida real. Obviamente no es un 100% de Luffy, lógicamente, pero sí que es lo más cercano que yo he conocido y que creo que conoceré. Y bueno, tu primer viaje a Japón. Sí. ¿Es el que mejor recuerdas de todos? O sea, ¿tu mejor recuerdo como viaje? No, no, tengo mil recuerdos mejores, pero sí que es igual que tengo más cariño, porque yo ya, 18 años, era un niño aún, ¿no? No tenía ni barba, ahora tampoco tengo, pero era un puto niño, no sabía lo que hacía. No tenía ni barba, ahora tampoco tengo, pero bueno. Ya ves, me refiero a que era un crío, un crío. Un niñato, sí, sí, prácticamente. Llegué allí con mi mejor amigo, con la mochila y tal, y me planté en Tokio y digo, ¿ahora qué hago, tío? Claro, es que vas a la aventura, pero... Aventura, no sabíamos nada, tío. No fuiste con un guía, ni... No, hombre, no, ni guía, ni hostia. Ni las cosas en internet o algo. ¿Qué va? Nada, cero, o sea... Es que compramos el vuelo 15 días antes. Hostia, tío, salió barato. Bastante bien, ¿cuánto a 50? Ir y volver. Ir y volver, te ha tirado. Tiradísimo, tiradísimo. Qué cabrón, qué cabrón. Y llegué allí y, ale, nos fuimos. Preguntan si te estiras. No me estiro, no, ojalá me estiras. Bueno, hay una parte que se hincha, ¿no? Se hincha. Como la tuya también, cabrón. También, y eso no es por la Gomu Gomu no mi, ¿no? Hostia. Madre mía. Y respecto, ya una vez dentro de Japón, te comentaban cosas... Bueno, fue en el primer viaje, si no recuerdo mal, donde te pillaste el sombrero. Claro, yo llegué allí, yo vi una tienda en Tokio, una calle pequeñita, y mi amigo le gusta One Piece también, y vimos el sombrero de Luffy y de Ace. Dijimos, hostia, qué guapo, tío, comprarnos los dos. Yo compré el sombrero sin saber lo que iba a ser. Claro, o sea, ahora mismo es como tu insignia. O sea, allá donde vas, vas con el sombrero. Siempre. Hasta cagas con el sombrero. Sí, sí, a veces me lo saco, pero sí, sí, yo el sombrero lo llevo cada día. Y a dormir, yo te he visto dormir con el sombrero al lado. O sea, es que es literalmente como el sombrero de Luffy, ¿no? O sea, como tu tesoro. Se ha convertido en mi tesoro, igual que esto, que es el collar de mi perro, pues los dos son mi tesoro que llevo cada día y llevaré hasta que duren. Qué guapo. Y con el sombrero, entiendo que en Japón, una vez te lo pillaste, bueno, o sea, tú lo viste de casualidad, o sea, quiero decir, no ibas ya pensado con eso. No tenía ni idea de cómo. En plan de, me voy a comprar un sombrero para llevarlo. Fue para hacer la gracia incluso. Hostia, qué guay, el sombrero lo compramos en Japón, tal, y se convirtió ya en mi compañero, tío. Y cuatro años después aquí lo tienes, ¿eh? Está hecho una mierda. Qué guapo que se ve, a ver si puedes enseñarlo un poquito en cámara. En plan, que se vea, o sea, que está literalmente, está reventado. Quemao, aquí un agujero, sí, sí, hecho una mierda. Pero bueno, el cariño es lo que importa. Lo curioso es que no huele. No huele. No se capa, y nunca lo ha lavado. Es que nunca lo has lavado. Cuatro años, o sea, y ha pasado por todo eso, por lluvia, por, tiene alguna parte quemada. Soy Noruega, se me quemó un poquillo. Una vez durmió en Noruega, que hacía tanto frío que se montó una hoguera para dormir. O sea, me preguntan, el que le vendió, o sea, el que te vendió el sombrero, si te dijo que se lo devolvieras al final de tu viaje. Hostia, sería épico, ¿eh? Vas a la tienda, 25 años después, y me he vuelto un gran viajero, toma. Un gran viajero. Y te lo devuelvo. Ya ves. Y respecto al sombrero, ¿te han dicho algo tanto fuera de Japón como dentro por el sombrero? Me imagino que te habrán dicho algo de cosas. Sí, desde, hostia, qué guay, hasta qué tonto eres, qué loco estás, no sé qué. Es que, claro, por ejemplo, igual para una zona de Madrid-Barcelona, que hay mucho loco, por ejemplo, ver a alguien con un sombrero, pues te la suda, porque nadie va mirando a nadie. Pero, por ejemplo, ahora que estás en mi pueblo, ya, yo me he dado cuenta de que hay gente que te mira. Nadie piensa, oh, mira, el sombrero de paja de Luffy, un señor de 50 años. Y además un sombrero hecho mierda, que está sucio, que se ve que está mal cuidado. Bueno, sí, hay sitios, y además en sitios, yo que sé, en restaurantes y esto, la gente me mira un poco mal, obviamente, pero a mí me suda tres cojones, yo lo llevo igual. Claro, sí, sí, es que, claro, te ven y yo creo que pensaba, este tío es un poblerino o un campesino. Exacto. O cualquier cosa así, que te falta la brizna esta del granjero. Y ya, dejando un poquito de la del sombrero y en tema viajes, ¿te ha pasado algo en los viajes relacionados con One Piece? Pues, me imagino, sobre todo en Japón, te habrán pasado, o sea, por ejemplo, has estado en Kumamoto. Sí, yo, bueno, algo así que la gente, yo en Japón hice autostop, he ido tres veces, una vez de turista así un poco más pijillo, entre comillas, dormíamos en tienda, pero bueno. Pijillo, es que claro, pijillo para ti es eso. Sí, exacto. Y la otra, pues íbamos en, iba en autostop, haciendo viaje en autostop, y la gente me paraba por el sombrero. ¿En serio? Mucha gente sí decía, hostia, Luffy, tal, y me subiera en el barco, no, en el coche. En el barco, no, estaría guapo que no subiera un barco de repente. Ojalá, tío. Y bueno, por eso, y luego sí estuve en Kumamoto, hiciendo autostop también en la ciudad de Oda. Eso es, Kumamoto es, para los que no lo sepáis, la ciudad donde nació Oda, donde actualmente, mira, de hecho, vamos a compartir pantalla para que lo veáis, ¿vale? Eh, voy a compartir pantalla. Espero que eso es, no se verá, pero es muy normal. Sí, llevo un recuerdo guapo de ese día, eh. Estuvo muy guay. Me puedo imaginar, aquí tenéis el Twitch, pero estamos aquí. Kumamoto, perdón Google por gritarte. Kumamoto, y me imagino que se ponemos One Piece. Uy, será suficiente, efectivamente. Si os fijáis, van haciendo en Kumamoto, en honor a Oda, están haciendo, como es su ciudad natal, pues, estatuas de todos los Mugiwaras. O sea, de hecho, diría que ya están todos, o casi todos. Sí, creo que falta Zoro y alguien más. Espera, voy a quitarle aquí también las notificaciones. Es la hostia, tío, es la hostia. Sí, y bueno, de hecho, si entramos en Instagram, ¿no? Porque tienes una foto subida, ¿no? Con la estatua de Bluffy, sí, sí. Bueno, está el de Quinto Clothing, pero bueno. Por aquí, bueno, aquí ya ves. Aquí está, mira. Aquí lo tenéis, el más feliz. Me das una envidia, cabrón. De hecho, recuerdo que cuando todavía no nos conocíamos, bueno, que tú eso, me seguías y tal, me mandaste esta foto, creo. Sí, por cosa de un cosplay o algo, te dije. Yo no es cosplay, pero toma, tío. Eso es, eso es, algo de reaccionando a cosplay, a tatuajes o no me acuerdo qué hice. Y me mandaste esta foto y pensé, qué hijo de puta. Ya ves. Qué hijo de puta, sí, sí. Luego aquí, un poco mamadísimo, como puedes ver. Y aquí estuviste en Zoo, ¿no? Sí, bueno, la punta del elefante. La punta del elefante. Hostia, sí. Qué grande, sí, sí. Cabrón huele, ¿eh? Sí, es que me he echado un pedazo de eructo que flipa. Hostia, tío. Me he echado un eructo que a la madre que me parió. Y luego, bueno, pues eso, respecto a One Piece, aparte de Kumamoto, como tal, has tenido alguna otra experiencia, me imagino que todas relacionadas con el sombrero, entiendo yo. Sí, por lo demás, creo que no, ¿eh? No mucho. Bueno, también viajo con una bandera a veces, la bandera de... Es verdad, esa está también, o sea, también la tienes subida, ¿no? Sí. Diría que también la tienes subida por aquí. Un poco más abajo, esta. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí, con esta bandera. Yo recuerdo una imagen, igual la tienes solo en Twitter, que tienes como tu furgoneta o una furgoneta que pillaste, le pusiste... Ah, vale, sube, sube. Ya sé dónde está. Más arriba, esta. Y ahora tiras hasta el final. Por aquí. Mierda, tira para atrás. Ah, vale, aquí no, vale. Este. Ah, aquí, verdad. Un, dos, tres. Este. Esta, esta es la imagen que yo recuerdo. Vas ahí... Esta es tu furgoneta. Yo, cuando estoy por Europa, tengo furgo, sí. Y, pues, me pongo esto siempre. Qué guapo. Y me para, sí que me para gente, ¿no? Bueno, me para gente a charlar, a... Hostia, qué guay eso One Piece. Y conoces gente y, no sé, es divertido. Pero más anécdotas así en mundo One Piece no tengo demasiadas. Claro. Y para Japón, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo abran? En cuanto abran, ¿no? O sea, yo esto contigo ya lo he hablado. O sea, en cuanto abran... Estoy hasta los huevos, tío. Yo, ojalá estar en Japón allí, si no me muero, tío. Me acuerdo que antes hemos comentado de la Japan Weekend de Madrid, que va a ser en febrero, a ver si estamos tal. Y él lo primero que ha dicho es, espero que para febrero ya hayan abierto Japón. O sea... Espero no estar en la Japan. Espero no veros porque yo estoy en Japón. O sea, pero sí, sí, qué guapo, tío. Y bueno, pues yo sé que tienes un proyecto. Un proyecto bastante gordo, además, respecto al tema de viajes. Bueno. Cuéntanos cuál es ese proyecto. Bueno, yo, mira, pues básicamente lo que haremos este año que... Bueno, voy a Japón, ¿cuánto abran? Y la idea es quedarme mínimo un año con la Working Holiday, que es un visado que dan a los turistas de España. Y te deja estar un año como turista y además puedes trabajar en Japón. Claro. Y la idea que tenemos, somos yo, un amigo de Manresa, que es paleta, bueno, es pladurista y construye cosas súper guays. Y Megamax, Megamax va a venir también. Megamax también se va a calentar. Que se ha unido el loco. Le comenté la idea y dijo, me vengo, tío. Y pues dale. Preguntan si sabes japonés. Un poco. Un poquito, sí, un poquito, sí. O sea, tú ves algunos kanjis y sí que puedes de vez en cuando... Kanjis no, el Hiragana Katakana sí. Ah, bueno. Sí, kanjis lo aparco. Yo no tengo ni puta idea de qué es cuál. Hablarlo sí un poco. Y luego una pregunta, como que la tenía por aquí guardada, porque muchos suscriptores la han preguntado, pero veo que estáis preguntando un montón. ¿Cómo financias los viajes o de qué trabajas? O sea, es decir, un poco cómo sacas el dinero. Claro. Yo creo que esto es interesante que puedas contarlo. Porque la gente pensará que viajas, claro, con 10.000 euros en la cartera para dormir no sé dónde, tal cual. Ojalá, tío. Bueno, explícalo. No, mira, yo trabajé desde los 16 cuando mis amigos todos hacían bachillerato, lo que en principio tocan en esa época, ¿no? Y yo decidí hacer un grado medio de mecanización, que no me gustan nada los coches, pero dije, hostia, con eso podía trabajar y ahorrar. Y empecé a trabajar en una fábrica de coches y pues eso, ahorrando, ahorrando, y empecé a ganar dinero. Y entonces, durante los viajes, pues nunca he trabajado, pero cuando llego a casa... A trabajar como un cabrón. Hago trabajo. No como un cabrón, lo que me encuentre, ¿no? Claro. Y trabajé, he trabajado en una tienda de deportes, de profesor de inglés, de entrenador de básquet, de, ¿cómo se llama esto? Entrenador en un... ¿En un... No, en un... ¿Cómo se llama? ¿Una casa de colonias? ¿Dónde van los niños en verano, tal? Sí, no sé cómo se llama, pero sí, o sea, donde van, de colonias. Y este año, pues hago de... Bueno, desde invierno, hago de albañil. Que eso me va a buen. O sea, sí, trabajos que no te forras, que no te haces dinero. No me forro, no me forro, pero me da suficiente para irme. Claro, que de hecho, algo admirable es que tú me comentaste que vives con 20 euros a la semana en Japón. Incluso menos, sí. Incluso menos. 20 euros a la semana, o sea, es apto para... ¿Cómo se llama el programa este? Pekín Express. No sé si tú sabes cuál es... O Tirados Express también, porque es que es de garrulo, garrulo, tío, pero a mí me va bien. Sí, sí, sí. El hombre más libre del mundo, dice Macaron. Por cierto, gracias por esos 25 bits. Y efectivamente, el hombre más libre del mundo. O sea, nada te ata. La pandemia te ata un poco. Sí. A ver, no, más libre del mundo de momento imposible. Hay gente que vive sin móvil, vive sin zapatillas y tal. A ti te encantaría eso. Yo ojalá. Yo cuando veo el móvil digo, ojalá algún día se arruine todo YouTube, todo Instagram. Ojalá se juega todo, ¿no? Sí. Para ser feliz, claro. Pero bueno, que hay gente mucho más libre que yo, obviamente. Yo solo intento ser feliz y ser libre, tal cual. Qué guay, ¿lo veis? Es que le sale de dar más. Es que no es quien te copiera a Luffy. Es que qué bonito. Y quinto streaming, ¿qué pasa? Sí, estoy haciendo streaming. ¿Cuál es el proyecto? Coño, es verdad. ¿Cuál es el proyecto? Sí, no lo he acabado. No, nos cuéntanos. Pues eso, un año en Japón estaremos. Y la idea es comprarme una furgo de segunda mano. Que la gente ya en Radio Pirata me dijo, sí, una furgo te valdrá 20.000 euros. Y ya me lo he mirado y una furgo me valdrá 3.000 euros. Somos tres personas, 1.000 euros por persona. Claro. Yo lo veo asequible. Por un año y tal. Si te aguanta entera, un año. Sí, sí. Pues la idea es eso, una furgoneta de segunda mano. Con el amigo que es paleta y tal, la construimos por dentro. Y la haremos de madera y por fuera como el Goin' Mary, más o menos. Como el Goin' Mary, eso es lo que a mí me mola, tío. A mí me encanta, tío. Es que vas a ir literalmente con el Goin' Mary navegando por Japón. No se puede tener barco porque vale mucho, pues de momento con una furgo. Con una furgo ahí, estilo, ¿no? La cosplayeas, ¿no? Sí, tío. El cosplay de... Con la bandera, yo que sé, algunos dibujillos o lo que sea. Todo homologado, todo bien, todo correcto y eso. Y la idea es pues dar la vuelta a todo el país, por todos los pueblos. Y un poco pues mandando, transmitiendo el mensaje de Oda por todo Japón. Es que qué guapo, tío. O sea, claro, transmitir el mensaje de Oda y de One Piece. De One Piece me refiero, claro, claro. De que la gente entienda el concepto de One Piece, de la libertad, de que puedes viajar. Exacto. O sea, de que no hace falta nacer de padres mega ricos para pegarte el viaje de tu vida a Japón, sino que con 20 euros a la semana, incluso menos, puedes ser de lo más libre de este mundo. Exacto. Y yo pues intentar demostrar a la gente que se puede. Toda la gente no está hecha para eso, pero si hay un niño que me ve a mí como un modelo a seguir, yo estaré contento. Hombre, es que escúchame, yo esto es algo que siempre pienso mucho, y es que realmente hay una forma de ver cómo es la existencia de las personas en general. Y es que, para mí, si consigues hacer algo bueno para una persona, cada persona es un mundo literalmente. Es decir, o sea, lo que tú estás viviendo para ti es tu mundo, o sea, es tu vida, es tu historia. Entonces, que una persona se inspire en ti o simplemente te tenga admiración, es como si un mundo entero te tuviera admiración. Claro. Te explico, o sea, es como, coño, o sea, si salvas a una persona estás salvando un mundo, en realidad. Ya ves. Porque es el mundo de esa persona, es su vida, todo gira en torno a él, para él. Entonces, es verdad que el simple hecho de cambiar a una persona yo creo que ya hace mucho. Pues ojalá, ojalá. Si nos ponemos este proyecto en mente, lo suyo sería que nos guste documentarlo, ¿no? Es decir, grabar vídeos como Luisito Comunica, por ejemplo, o subir Instagram Stories, post, o sea, intentar hacer cosas de influencer para que poco a poco, yo qué sé, pues más gente te conozca el proyecto, para que incluso consigas viajar por la cara gratis en algunas ocasiones. Tú todo eso a ti te la suda tres cojones. Sí. A ver, yo empecé el proyecto porque sé que algún día tendré que hacerlo, pero es que me sudan los huevos, tío. Me cuesta mucho. Te vale tres cojones. Me cuesta mucho coger el móvil y estar viajando y pillar el móvil y grabar. No me sale. De hecho, antes estábamos, les he llevado a comer a un sitio que es súper bonito, y estábamos él, Max y yo. Es verdad, tío. Y coge este cabrón y en vez de grabar él algo bonito que le ha parecido, coge y dice, Max, graba esto. Ah, no, fue ayer. Fue ayer. Y dice, Max, graba esto. Y digo, pues graba lo tuyo. No, yo quiero disfrutar de esto. En plan, que lo grabe y luego me lo pase, pero yo disfruto de eso. Como lo vi con el móvil en la mano, digo, graba lo tuyo, cabrón. Eso. Yo no, a mí me cuesta mucho cuando viajo el móvil en la mochila o en el bolsillo. Qué guapo. No me sale, tío, es lo que hay. Qué guapo. Es que eso a mí me parece muy admirable, tío. O sea, el hecho de que quieras desconectar tanto de las redes. Es que, como te has dicho antes, eso te hace aún más libre, ¿no? El no estar atado ahí a un móvil, tío. Pero bastante poco estás ya con el móvil aún así, ¿eh? Y aún así, y sobre todo nosotros, que estamos ahí aguantándole, o sea, insistiéndole, perdón, en que, tío, grábate, hazte un puto canal de YouTube, aunque sea una edición guarra, no sé qué. Mira, pregunta Triven, que ha donado, gracias por la donación, la cama. Pregunta, Luffy, ¿cuál es el viaje que has hecho que más te ha marcado de todos? Hostia, pues, ni idea, tío. Todos me han marcado en su parte, ¿no? Hice un viaje en Estados Unidos que estuve tres meses y yo tenía 19 años. Fue después de Japón. Y estuve... Del primero, del primer viaje. Fue el segundo fuerte, sí. Vale. Y estuve tres meses y en... que fueron 89 noches, me costaron por cero euros. Dormía en la tienda, la gente me invitaba en su casa y tal. Hostia. Cero putos euros, tío. Qué guapo, o sea, 89 días, cero euros. Cero euros, es flipante. Joder, así sí que, bueno, se puede vivir. Quiero decir, estarías en las condiciones en las que estabas. Sí, durmiendo, dormí muchos días en bancos, en el suelo, en el río Missouri, pues, ahí he tirado. Y te la sudas. Me dices, perdón, sí, sí, me la sudaba. Yo quería estar allí y disfrutar. Y bueno, yo disfruto así. Qué guapo. Y bueno, me marcó mucho porque hay momentos en que estuve solo, en que me encontré, pues, era muy joven, ¿no? Y... Claro, 19 años solo en Estados Unidos, durmiendo en un puto banco. Sí. Pues... Miedo no, pero sí estar, hostia, echo de menos los abuelos, la familia, tal. Sientes la soledad, al final. Y con eso, pues, pensé, hostia, pues, eso me marcó un poquillo de que ojalá poder viajar con un grupillo de amigos, tío. Eso me encantaría. No querrías, por un casual, justo 10 amigos. Hostia. Y que uno fuera músico, ¿no? Estaría guapo, estaría guapo. Eso ya sería perfecto, ¿no? Pero me encantaría encontrar un grupillo de gente, pues, con la que poder compartir esos viajes. Y en Japón, pues, de momento tengo tres. Nakamas. Contentísimo, Nakamas, eso. Yo ya te lo dije. Yo si no estuviera un poco como, entre comillas, atado a todo esto de YouTube y Twitch y tal, que en realidad, a ver, puedo dejarlo en cualquier momento, pero a mí esto me hace súper feliz poder decir que esto es mi trabajo. Me encanta y yo quiero seguir en esto. Pero si tuviera la sensación de que ya estoy hasta los cojones que quiero dejarlo, yo me iba contigo. Hostia. Yo me iría encantado contigo. O sea, a mí esa experiencia y poder soltar eso, pues, como la palabra de Oda, ¿no? Digamos, por todo Japón, a mí me fliparía. Lo que pasa es que ahora, pues, estoy con todo esto y... Tienes tu vida montada aquí y tal. Pues quiero seguir. Te iría guay porque podrías hacer streams en directo, tío, por Japón. Podría hacerlo. Lo que pasa es que, claro. Tú quédate aquí, Quinto, hay que hacer mejor. Para los directos. O sea, bueno, los directos justo no es tan problema, pero YouTube y todo, coño, habría que aguantar porque, además, claro, no vamos a Japón a quedarnos a una casa. No nos sería moverse del puto día. Vamos a Japón de un extremo a otro durante un año, ¿sabes? O sea, eso es difícil para un YouTuber como tal. Para un streamer igual no tanto, pero para un YouTuber hostia. Aunque imagino la respuesta, ¿aceptarías que alguna marca, ya sea de ropa o algo, te patrocinara? Pregunta Hercoc. No sé, no me lo he pensado nunca. O sea, a ti de repente, imagínate que te llega Adidas, por ejemplo, y te dice, oye, te damos ropa, incluso te damos, yo qué sé, 300 euros al mes, ponte, a cambio de que en tus fotos y demás de Instagram y tal, salieras siempre con la ropa y no te etiquetaras. Bueno, a ver, me están dando pasta para viajar. Supongo que sí, yo qué sé. Adidas no me gusta, además, es que no me gustan las marcas, tío. Adidas era un ejemplo, ya que sé, como si te dices, Quinto Clothing, por ejemplo. Hombre. La mejor marca del mundo. Ya tú sabes. Pues claro, tío. No, pero a ver, yo a eso no lo vería nada malo, o sea, coño, o sea, estás haciendo lo mismo a cambio de ir con una marca de ropa y con gordo y además me la dan. Y tú con 300 euros en Japón, te montas una casa. Joder, 300 euros en Japón. Sí, sí, sí. Yo con eso vivo meses, meses. Qué guapo. Y la gente no se lo cree, pero yo lo puedo demostrar, tío. Claro. Y ahora, mira, ahora me apetece, ¿vale? Dejar, entre comillas, de hablar de tu viaje para enfocarnos un poquito en One Piece para ti, ¿vale? O sea, vamos a dejar el fuiste a Japón y no sé qué y vamos a tocar One Piece, que yo creo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Un poquito One Piece y tal. Un poquito. Empezaste One Piece desde pequeño, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Has visto algún anime más desde pequeño? No. No, o sea, de pequeño plan típico que ves en la tele de pequeño. En la tele he visto un poco de Inuyasha y un poco de Slam Dunk y esto, pero no me han marcado para nada. Claro, One Piece, ¿dirías que desde el principio te marcó One Piece? Desde el principio. Yo vi One Piece, de hecho lo vi el primer capítulo en directo, lo vi yo. Llegué a casa de los abuelos, me lo puse y estaba haciendo... Y era el estreno de One Piece. El estreno. Hostia, qué guapo. Y lo enganché antes del opening, o sea, me fue de puta madre. Hostia, y ya en ese primer capítulo te llamó la atención. Bueno, me marcó la atención, el dibujo así raro, los ojos grandes y tal. Y pensé, hostia, qué curioso, tío. Y yo no pillaba nada, siete años, ¿no? Claro, siete años. Pero me encantó, me encantó. Y recuerdo la mañana siguiente en el colegio jugando a One Piece. Yo soy el tío ese, no sé qué. Sí, sí. Y bueno, éramos los... Tengo dos hermanos, éramos los tres mirando One Piece. Y a mis hermanos les sudó la polla y a mí me encantó. Eso es súper bonito, tío, encima. No sé por qué, pero... Es como que... Como si... Bueno, no sé si destino o no, pero... Como que algo había ahí en tu cerebro pendiente de activarse, ¿no? Supongo. Hasta que saliera como lo que hace que detong... O sea, como que tú tienes la gasolina en la mente. Pero claro, la gasolina... Faltaba una chispita, ¿no? Eso. Y sin chispa esa gasolina no hace incendios. Ya ves. Entonces que fue ver One Piece y esa gasolina hizo chispa con One Piece. Yo creo que sí. Además, venía ya con la idea de esa de que me gustan los piratas, que me gustan el Caribe y tal. Claro, claro, es que es aún más. Y vi eso y pensé, cago en Dios, ¿eh? Y... ¿Y qué iba a decir? ¿Qué crees que es? Claro, con siete años es imposible deducir lo que hizo que te flipara tanto la serie. Pero ¿hay algo en concreto que tú creas que es lo que te hizo que se te pusieran los ojos brillantes al ver One Piece de niño? Hostia, no sé, tío. A mí me gustó mucho lo que es la amistad en One Piece, ¿no? Yo recuerdo eso de Arlon Park cuando van todos caminando... Sí, el sombrero y tal, ¿no? Eso me marcó muchísimo. Claro. Y luego, pues yo qué sé, lo típico de las aventuras y tal. Y el, no sé... Todo One Piece tiene como un aura de libertad de aventura constante que supongo que me atrapó, tío. No sé. No te lo puedo explicar, no sé, no me sale. No, lo has explicado bastante bien, de hecho. Luego, tengo alguna pregunta por aquí. Si no existiera Luffy, porque entiendo que Luffy es tu referente en la serie, obviamente. Joder, claro. Obviamente. Por cierto, de hecho, algo que también me apetece aclarar es que no le llaman Luffy porque él se haga llamar Luffy, en plan de llamadme Luffy, sino que la gente le empieza a llamar Luffy, ¿no? Sí. Yo, mire, de pequeño ya alguno me llamaba Luffy solo porque veía alguna similitud entre el personaje de serie y yo, pero de pequeño, yo no tenía sombrero ni hostias. Claro, claro. Y luego, pues fue con el sombrero, me lo compré y tal, y la gente ya me llamó Luffy. Pero yo soy Gerard. Tú eres Gerard. Siempre has sido Gerard y tú siempre te has presentado como Gerard. Sí, sí. De hecho, o sea, tengo amigos aquí que querían conocerle y cuando da la mano dice Gerard, encantado. No, dice Luffy, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, yo le llamo Luffy. Max le llama Luffy. Yo presento a mis amigos como Luffy, pues todo el mundo le acaba llamando Luffy al final. Y bueno, yo creo que para ti es un honor, ¿no? Que te llamen Luffy. Para mí es que aún no me lo creo. Cuando tú me llamas Luffy digo, ¿quinto seguro que me quieres llamar así? Tanto honor, ¿no? Mi insta es eso, Luffy Traveling, porque soy un chico que viaja por el mundo con el sombrero de Luffy. Gerard Traveling te va a seguir tu puta madre. Ya ves, ya ves. Y pensé, pues pongo Luffy porque ya acabo con el sombrero y tal. Claro, eso es. Pero mero, ¿eh? Mira, me están preguntando mucho si irás a Argentina algún día. ¿Has ido a Argentina? No he ido, pero voy a ir por huevos. Por cojones. Mi sueño es eso, dar la vuelta al mundo y ser lo más libre posible que pueda. Pues eso, voy a ir seguro. Por ejemplo, de hecho, en mi casa tengo una revista, que es la revista Ruguru, que se llama, que es básicamente una revista donde muestran donde Oda, de donde Oda sacó inspiración para muchas islas, ¿no? De repente te sale Arabasta y se ve al lado Egipto con las pirámides. Se ve Skypiea y no sé qué. Pues según estaba leyendo ese libro, o sea, se sentó. Creo que tengo alguna foto, de hecho. Bueno, no, la sacó mi amiga Yanire. Lo tengo yo. Ah, la tienes tú. Estaba sentado en el suelo como un niño con el sombrero de paja y mi gata al lado con el libro abriendo, leyéndolo, flipando y según vio tres, cuatro páginas, ¿qué dijiste? Me miraste y ¿qué dijiste? Que tengo otro sueño a cumplir el quinto. Tienes un nuevo sueño a cumplir. Sí, sí, sí. ¿Cuál es ese sueño? Pues me gustó, bueno, me encantaría, pues hay como no sé cuántos lugares de... Hay islas por todos lados en serio. Exacto. Pues me encantaría ir a todos ellos, para ver cómo se basó Oda en esos lugares en One Piece en la vida real. Pues ojalá ir. Un segundo, un segundo. Esto creo que merece la pena mencionarlo porque sí, sí, no es un gift ni nada por el estilo. 9K Bitcoin acaba de soltar 3.000 putos bits, que eso son 30 euros, para que nos hagamos a la idea. Coño. Con eso vives una semana en Japón. Joder, chaval. O sea, madre de Dios, muchísimas gracias, Nakama. O sea, se te acaba de ir toda la olla con esos bits. Muchísimas gracias, de verdad. Sos un grande. Con esto, hoy se cena. Ya ves, familia, hoy se cena. Muchísimas gracias, de verdad, tío. Es un honor. Todos esos bits. Y bueno, a lo que iba a volver, que nos hemos ahí tirado con... Espera, ¿cuál es ese libro? ¿Dónde salen las referencias? Se llama RUBURU. R-U-B-U-R-U. RUBURU. RUBURU es una revista que básicamente, pues eso, explica las cositas de inspiración de Oda, pues Egipto, no sé qué, no sé cuál. Y eso, es que en mi video me dijo, tengo un nuevo sueño, quiero visitar todas esas islas. Es que sería tremendo. O sea, islas, lugares. Y yo tengo clarísimo que lo vas a cumplir. O sea, de aquí a cinco años, de aquí a... No, no, me va a tomar toda la vida, creo, porque hay mil sitios, pero quiero hacerlo. Molaría. Claro, claro, claro. RUBURU, quinto cómeme la hijo. Puta, RUBURU, vete a hacer directo, cabrón. Cómemela. Este, estuviste con él. Es el chico del pelo rojo. Ah, vale, coño. De Madrid. Vale, sí, ya sé con él. No tienes ni puta idea. Sí, coño, el youtuber ese, si no. Ah, el youtuber. Que parecía Shanks. Sí que me acuerdo, sí. Eso, eso, eso. Y volviendo a todo esto, lo que iba a decir, quitando Luffy, que entendemos que es tu referente en la serie, si no estuviera Luffy, tendrías un referente. Sí, Oden. Oden. Oden es mi otro... Es que Oden y Luffy son muy parecidos. Es que son súper parecidos. Y yo me encuentro, pues, reflejado, se llama así, en Oden, como un referente que, hostia, un loco que quiere irse porque a casa no está bien, no quita nada. Claro que, cuando está encerrado, él necesita... Yo me encuentro así en casa, pues, un poco de Oden. Es que, hostia puta, me encanta Zoro también, pero con Zoro no me identifico. Zoro me gusta, le tengo cariño. Claro, Zoro es el puto amo y ya está. Claro, pero es que Oden, además de ser el puto amo, es verdad que también tiene esa sensación, esa necesidad de ser libre. Sí, y Roger obviamente también. Y Roger, como dice Marco, también es parecido. Sí, sí, no, la verdad que Oden, yo también lo tengo claro, de hecho, Gerard, creo que es la primera vez que te llamo así. Qué raro, tío, o sea, ¿eh? Luffy ya lo sabe, yo aquí va a ir un Oden, va a ir un Kozuki Oden enorme, además dentro de no mucho, un Oden en el momento de su muerte y demás. No sé por qué, pero pregúntanse si estás en Singapur. No, en Singapur no, pero voy a ir. Quiero decir también, claro. Te pregúntas si estás en... A todos los sitios si quieres ir. A ver, tú en Sudáfrica. Yo me paró la pandemia de los huevos, yo me iba a todos lados, tío. Pero bueno, volverá, tienes muchos años por delante. Ya ves. Aunque te quieras morir pronto, puto loco. No quiero, no quiero, pero yo creo que va a pasar, pero yo no quiero morirme. ¿Crees que va a pasar? Vale, luego una pregunta muy genérica de One Piece. Venga. Top 5 personajes favoritos. Vamos a empezar por abajo porque los dos primeros ya son previsibles. Cabrón, yo siempre empiezo por arriba, espera. Oden. Yo creo que Roger... ¿El que más? No, empiezo por el culo, por atrás. O Rayleigh, no. ¿Cómo? ¿Por el culo? Sí. Rayleigh. Me encanta Rayleigh. Rayleigh. Roger. Oden y Zoro son empate. Y Luffy. Y Luffy. Vale, vale. Era un poco previsible, la verdad. Al final, tres reacciones con el rey de los piratas y dos mugiwaras. Exacto, exacto, tío. Claro, de los más libros del mundo. Yo creo que sí. Es que Oden y Luffy para mí van de la mano. Para mí Oden también. Es que los Kossuki en general yo creo que son... Es que están muy parecidos, muy relacionados a los D. O sea, tienen esa necesidad de abrir mundo, de descubrir y de... Es brutal, tío. Vale, luego, quitando a Luffy, ¿a qué personaje te molaría conocer en persona? Entiendo que a Oden. Oden, Oden. Es que... Pasa palabra, Oden, Oden. Y por último, luego ya vamos a tirar preguntas que habéis hecho vosotros, tanto en Instagram como en Twitter. Evo, primero voy a leer algo que ha puesto Zeira. ¿Tienes pensado en algún viaje que consideres peligroso? A ver, cualquier viaje es peligroso. Salir de casa es peligroso. De hecho, tienes cicatrices, ¿no? Alguna me has dicho que tengas por ahí. Sí, no por viajes, pero sí, sí tengo alguna. Ah, vale, no por viajes. No, no. ¿Peligroso en sí? Yo qué sé. Oye, algo sí que... Bueno, irme en un velero o algo así, si se considera peligroso. Estábamos ayer por San Sebastián, por Donosti, y había como barquitas pequeñitas, pero súper pequeñas, ¿eh? O sea, como la que salió Luffy más o menos al principio con Zoro. Me mira y me dice, oye, Quinto, ¿una de esas no te cogerías para recorrerte todo el Cantábrico? Todo el mar Cantábrico, ¿sabes? Pues en una de esto que hay que entrar en dos personas entrábamos. La madre que te parece. Hostia. ¿Qué personaje es el que más odias de One Piece? Hostia. El tío ese, Orochi, no me gusta nada. Orochi es un cabrón. Orochi. Hombre, al final es un dictador y prohíbe de muchas libertades, al final. El tío que pegaba a Robin. Spandman. ¿Spandaman? No, ¿cómo se llamaba? El Dennis Lobby. Spandam. Spandam. Y uno que odio, bueno, odio los Tenryubito, no me gustan nada. Claro. El que pegaba a Kuma y eso, este tío. Son todo lo contrario a lo que tú buscas. El que disparó a... A Hachi. A Hachi. Yo es que los nombres no... Claro, normal. Tú disfrutas de la serie. Exacto. El pulpo, el chico... El pulpo, sí, sí. Estos no me gustan nada. Los odio. Hostia, Trivent. A ver, muchísimas gracias, tío, por esos 300 bits. A ver qué has comentado. Bueno, me tengo que ir. Saludos pa' Luffy. La verdad es que me ha encantado tu estilo de vida. Eres un grande. Es que ya te lo he dicho antes del directo. Muchas gracias. Ya te lo he dicho antes del directo, que mis nakamas son la hostia. Son muy majos, tío. Venía un poco asustado, Luffy, porque... Bueno, asustado tampoco. Asustado no. Pensaba, a ver qué me van a decir hoy, porque el otro día me yo vi en una hostia, tío. Claro, lo que pasa es que te gasulan tres cojones las hostias. Yo sigo... Incluso me motivan, tío, pero sí, sí. No me voy a seguir a más, ¿no? Cuando hizo él este con Radio Pirate y demás, pues... Igual no se aclaró del todo. Claro. De que no quiere ser Luffy, sino que simplemente él se siente como él. Entonces, mucha gente le cayó bastante beef, bastante odio. No odio tampoco, en plan, un par de comentarios feos. Sí, pero yo estoy acostumbrado. Ya mi familia en sí no me critica ni eso para nada, pero ya no lo entienden. Y yo estoy acostumbrado a que me rechacen, entre comillas, y que me metan caña. Por eso me da igual ya. Es motivación eso. Son años de entrenamiento y ahora es motivación, ya ves. Claro, y ya ves, o sea, le estaba diciendo esto, que mis nakamas, que es que no iban a caerle hate. O sea, que es que, ya ves, o sea, mira, otro. El último que ha salido, Miguel. Me flipa la mentalidad de Lucio. Ojalá pudiera hacer lo mismo. Qué majo, tío. Te tuve enfrente en la Japan de Barna y no tuve el valor de saludarte. Me dio mucha vergüenza. Coño, tío, pues vergüenza para mí. Yo cuando se me acercaba la gente, yo pensaba, hostia, tío, que alguien me... Claro, qué raro, ¿no? Qué raro que se me hace, sí, sí, sí. Sí, sí, yo me acuerdo. Estábamos en la Japan de Madrid, de Bilbao, y le pedían fotos y tal, y era como, se le hacía muy raro, tío, estaba... Y autógrafos, que yo no he firmado mi puta vida, tío. Teníais que verle, yo tenía para firmar autógrafos, y le dejé, bueno, mi amiga le dejó uno entero, y llenó todo de garabatos para practicar su firma, porque nunca había firmado nada, y básicamente estaba ahí llenando garabatos, y de repente le viene una con un póster y me lo firmas, y él, cajalo, y llevo practicando un buen rato. Una hora practicando. Hace una puta mierda, o sea, hizo una mierda de garabato y dice, toma. Súper orgulloso. Dije, toma, hostia, tío. Toma ahí. Joder. Qué grande. Pero ya ves que aquí tienes el... Sí, sí, que majos todos. Mira, Jony, se la suda todo lo que piensa la gente, este tío es Dios. Me la suda a todos. Se la suda, pues como a Luffy. Y ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntitas, ¿vale? De algunos de vosotros que me habéis puesto por aquí. A ver, la primera de todas, ¿qué harías de perder tu sombrero? Tú ahora se te rompe, o sea, en plan, de irreparable, en plan que se hace cenizas. Hostia. O se te va volando y no consigues porque se ha caído al mar y no ha tomado por culo. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No sé, pues estaría hecho mierda, supongo, ¿no? Forma parte de ya conmigo cuatro años, ¿no? Ha sido como compañero, que es un sombrero, ¿no? Pero tiene mucho significado, tiene muchos recuerdos, muchos kilómetros también. Y oraría que flipas, seguro. Me imagino, al final sería como perder tu tesoro prácticamente, ¿no? Es como si a ti se te cae el luffy del cuarto que tienes en la habitación. Me muero, ¿eh? Y aún así, yo creo, yo tengo mucho aprecio a ese luffy porque es un sueño de hace años. Los nakamas lo saben, ese luffy que tengo de tamaño real, llevaba años dando por culo con que algún día lo tendría. O sea, para mí es un sueño cumplido y un tesoro. Pero creo que para ti es mucho más aún. Ese sombrero que para ti... Puede ser, puede ser. O sea, para ti el sombrero es parte de tu vida, literalmente. O sea, si te va el sombrero y pierdes parte de tu vida. Que sí, que sí, estaré hecho mierda. Y hay gente que me comprende como tú porque has visto One Piece y tal. Hay gente que se ríe, hay gente que no me entiende, pero sí, sí. Claro, hay gente que lo verá como un puto sombrero y tal. Pero es que haces con un sombrero y tal, me da igual. Yo sigo mi camino, tío. Sí, sí. Y mira, Zeira, muchas gracias, tío, por los bits. Dice, ¿cuál es tu One Piece personal? Y no me vale el sombrero. Mi One Piece, mi tesoro... Lo que es para ti, bueno, esto lo estábamos hablando en la escena, que en One Piece enseñan a partir de la isla de Gaimón que el concepto de tesoro depende mucho de cada uno. Para unos puede ser la música, para otros los nakamas, el tiempo, el no sé qué, el no sé cuál. Zeira ha preguntado eso, básicamente. ¿Cuál es tu concepto de tesoro para ti? Sería una mezcla de muchas cosas. Para mí lo más importante que tengo en la vida, aparte de eso del viajar, que aún así... Yo creo que es un poco egoísta, ¿no? Eso del viajar, la libertad y tal. Mi familia. Mi familia en sí es como familia y amigos, eso es el tesoro principal que tengo. Claro. Y luego mi One Piece, así, por así decirlo, pues el hacer yo lo que me salga de los huevos en... La libertad. La libertad, pero sin dañar a nadie, ¿no? Pero eso, hacer yo lo que me salga de la punta... Es que nakamas es Luffy o no es Luffy, son sus tesoros, son la libertad, su puto sombrero y sus amigos. O sea, y habéis visto que no es... Hostia, ya habéis visto. Es que se acaba de dar cuenta porque se lo he dicho yo. O sea, es que le sale natural que es que no intenta copiar a Luffy. Es que eres mi ídolo, tío, te lo juro. Y tú también, quinto de agosto, tío. A ver, una verdad, coño. Pero... A ver, Luffy. Qué grande eres, tío. Qué hombre. Qué grande cojones. Hostia. Bueno, una pregunta que ha salido antes era cómo te manejas para viajar por el mundo con tan poco dinero. Sí. Cuando estás aquí curras, has dicho. Y además, aparte de eso, de los ahorros y tal, cuando viajo, pues autostop. 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 Solo ganas mucho. Duermo en la tienda y como barato de comida callejera y tal. Y además, pues, tengo la suerte de que en los países que he ido, pues la gente me ayuda y me han invitado a casa, me han dado dinero, me han dado, pues eso. Qué guay. A veces el ser humano, sea el país que sea, tiene buena fe y todo, ¿no? Sí, 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 sí. El que es bueno es bueno en todos lados. Claro. Me refiero. Hay gente buena en todos lados. Y bueno, me sabe mal que la gente me ayuda tanto, pero me ha ido muy bien hasta ahora. Por eso me... Ojalá te pillasen a ti para el live action. Uf, yo soy muy mal actor. No podría, pero sí simularía. Pero como eres Luffy, no tienes que actuar. Hostia puta, tío, es verdad. Mira, Velo pregunta, ¿qué pensarías si por tu viaje, por tu viaje por ahí, Japón o donde sea, te encuentras a otra persona que hace lo mismo que tú? Pues seríamos amigos de por vida, yo creo. ¿Y te irías con él de viaje? Él se iría conmigo, tío. Seguiría mi... Bueno, seguiremos un camino entre los dos, yo creo. Queríamos algo juntos, seguro. Serías ahí Nakamas en plan Luffy y Zoro a muerte, ¿eh? Yo creo que sí. Un tío con los mismos valores y tal, pues sí, sí. Qué guapo, tío, qué guapo. No lo he encontrado aún, pero yo creo que hay gente como yo, hay muchas, supongo. Qué guapo. Y, bueno, muchas tampoco, pero yo sí que creo que habrá más gente. Pero es verdad, Megamax comentaba una cosa de Luffy todo el rato y es que yo creo que tiene razón. Y es que si se pudieran coger los pensamientos y recuerdos de una persona y ponérselos a otra, si esa cosa se lo pilla de Luffy, bueno, de Gerard, de Luffy, y se los pega a Oda, que Oda lloraría porque estaría viendo que hay una persona igual que Luffy en el mundo y seguramente, bueno, pues el destino no se ha puesto aquí, pero seguramente haya más personas también que sean así, de que les encanta viajar, de que les encanta todo. Lo que pasa es que también justo que sea con el sombrero de paja y tal y cual, pues también es bastante casualidad. O sea, hay un montón de personas que son viajeros y que les encanta la libertad y todo. Que piensan como yo. Pero no creo que vayan con un sombrero de paja. Ahí sí que serás de los pocos. Igual sí. Serás de los pocos. Y me preguntan por aquí, que ha respondido mi amiga. Dice, ¿te gusta la carne? Y Yanire ha respondido, ¡le flipa! Y es que es verdad, le flipa. Ah, Yanire, me flipa, me encanta la carne. Le encanta, le encanta la carne. Es una locura lo de... Que claro, es muy de Luffy eso también. Comer en general me gusta, sí. Y esta la voy a responder yo por Luffy. Esta no le voy a dejar responder. ¿Eres igual que Luffy también en el amor? Pregunta Miguel Cuevas. Cabrón. Igual que... Es que es igual. ¿Sabéis cómo es Luffy con Boa Hancock, no? En plan de que ni se entera de que le mete fichas, de que paso olímpicamente es igual, pero igual. O sea, escúchame, yo estos días me ha estado enseñando, sí, me habla esta chica, de vez en cuando tal, no sé qué. Me enseña así. Y yo, Luffy, por favor, haz algo. Haz algo. Actúa, actúa. Y Luffy en plan, yo qué, yo qué sé, tío. ¿Quieres contar la anécdota que me has contado de la mano? Hostia. ¿O prefieres no? No, 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 mejor que no, tío. Vale, vale, pero bueno, que es como Hancock, tío. O sea, como Luffy con Hancock. Es igual. Vale. No soy asexual, me gustan las chicas, eh, pero no, paso, paso, es que no. Pero, o sea, en la pirámide de preferencias está a tomar por culo. A tomar por culo a años luz, sí, sí, sí. O sea, que no eres asexual tampoco. Pregunta a Victor Ferguson que por qué llevas el sombrero de paja. ¿Lo he dicho ya o no lo he dicho aún? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es por lo que has dicho. Lo compré porque, pues, me encanta One Piece, me encanta Luffy, y no por hacer la gracia, sino por tenerlo, hostia, qué guay, tú, y se ha quedado conmigo, pues, por eso, pues, los años que llevo con él, todo lo que he hecho, yo terminé el viaje a Japón y pensé, hostia, este sombrero es para mí, para siempre, tío. Claro, es parte de tu cuerpo ya, o sea. Sí, sí, es que he hecho mil cosas, tío, mil cosas. Todo lo que he hecho en la vida, pues, ha sido con el sombrero. Pues, por eso lo llevo, yo que sé, no sé. Qué guapo, tío. Y no, no lo vamos a contar, que existe que pone tres, cuatro personas para aquí, cuenta, cuenta, tal, no sé qué. No, mejor que no. No vamos a contarlo, por si acaso. Pero bueno, Juan pregunta, ¿qué filtro haces para que alguien te acompañe en tus viajes? O sea, ¿qué condición pondrías tú para decir, tío, tú puedes venirte conmigo a la aventura? Que te caiga bien. Que me, sí, que me haga gracia, tío, que sea guay. O sea, tú ves, por ejemplo, un esqueleto y lo primero que le preguntas es si caga y luego si suena la tripulación, ¿no? Más o menos, supongo, tío. Es que lo veo, que te caiga bien. A mí que me caiga bien. Yo conocí a Megamax, supongo que todo el mundo lo conoce. La mayoría lo conoce. Y me cayó bien y ya le dije, vente, tío, que mola. Y nos hemos hecho amigos, también te lo he dicho a ti. Igual me paso, le digo a mucha gente que venga, igual no cabemos en la furgoneta, ¿no? Pero si me cae bien, yo quiero que venga, claro, coño. Sí, sí. Es más mejor. Ya está, o sea, que no te dé problemas, ¿no? Básicamente, que te haga gracia y punto. Bueno, aquí viene una pregunta que yo creo que ya le hemos aclarado durante todo el directo. ¿A qué se debe esa idea? ¿Quieres imitar a Luffy en la vida real? No, a ver, si imito a alguien sería engañarme a mí, engañarme a todo el mundo y no sería feliz. A mí me sale de dentro, Luffy pues es mi referente, como podría ser Jack Sparrow, que también es un pirata tipo ese, como podría ser Oden. Lo único curioso es que pues pillé el sombrero y se me ha quedado y puse el nombre por eso. Claro, claro, o sea, que no es porque soy Luffy, sino porque la gente me conoce como Luffy. Como yo que tengo puesto Quinto Emperador. O sea, en vez de, pues hay gente que me conoce como Quinto Emperador, pues en mi Instagram pongo Quinto Emperador. Y si yo pues actuase como Luffy porque quiero actuar como Luffy, pues estoy perdiendo tiempo y haciendo gilipollas, ¿sabes? Yo creo que cualquier persona que imite a alguien porque quiere imitar a alguien y pues no tengo, no sé, no me parece correcto. Yo lo hago, pues si me gustase, yo qué sé, el fútbol, pues intentaría ser como el mejor jugador de fútbol. Pues para mí Luffy es el mejor pirata, pues hostia, y me sale, me sale solo, supongo que es este tío. Y luego, Roberto, muchas gracias por esos bits, comenta, mis respetos al Nakama Gerard, que se ha ganado toda mi admiración. Ya ves, ¿no? Es que... Qué majo, tío. Es que, o sea, si coincides con la gente real, o sea, real, correcta, te das cuenta de que lo que haces es despertar admiración, tío. O sea, pues como la admiración que tenía la gente por Luffy. Pues muchas gracias, coño. No sé qué decir, tío. Tranqui. Kaizo dice, ¿a qué huele Quinto? Hoy a pedo, tío. Hoy a pedo. Hoy a pedo. Otros días no tanto, pero hoy, desde el wok y todo, hueles a cuescos, tío. Es que llevamos dos, tres días comiendo como unos hijos de puta, y me estoy echando una de pedos que no es normal. Bueno, tú tampoco te quedas corto, ¿eh? Pero los míos no huelen, ¿eh? Los míos apestan. Los tíos son mierda pura, tío. Una puta mierda, o sea, a pedo. Y los demás días, ¿a qué huele? No, hueles bien. Huele bien, huele a normal. Normal, como... A humano. A humano, a señor del País Vasco, tío. Señor del País Vasco, huele a piedra. A piedra dura, tío. A naturaleza. Ya ves, qué grande, qué grande. Vale, luego Down Pirates en Twitter pregunta, si pudieses visitar una isla de One Piece, ¿cuál sería? Hostia, tío. Hula. Yo creo que tengo clara tu respuesta, pero... Hostia, no sé, ¿eh? A ver, es que cualquier isla es guay. Hay muchas islas basadas en la vida real, supongo. Wano, Japón, de Rosa, España, ¿no? O Barcelona, tal. O otra se ve en Venecia. Sí. La isla del cielo, tío, me molaría que flipas. Te molaría la isla del cielo. El cielo. Claro, además ahí hay mucho secreto que todavía no sabemos. ¿Te imaginas? El con los ponigliff y todo, claro. Y el cielo estaría guapo, ¿eh? Pues esa, supongo. Es que no lo he pensado nunca. ¿Preferirías la isla del cielo o la isla Jojin? Hostia, bajo el mar, tío. Como la sireita. También. No, el cielo, el cielo. El cielo. A mí, puestos entre Skypiea y esto, me molaría más Skypiea. Pero creía que ibas a decir Wano, tío. No sé por qué. No, Wano se parece mucho a Japón. Y a Estao. Claro, ya has Estao. Y Skypeando has Estao. Exacto. Y voy a ir pronto, así que sí, sí. Qué ganas yo también tengo de ir. Lodztown. Lodztown, moraría mucho, tío. A mí Lodztown no me parece que... A ver, es la isla del principio y del fin, eso es verdad. Es histórica, pero no veo la aventura en la isla, ¿no? Es una ciudad. A mí las ciudades no me gustan demasiado. Claro. Y Lodztown tampoco tiene mucho más allá de que tenga esa historia de que estuvo Roger. Pero realmente es una ciudad normal como cualquier ciudad que te puedes encontrar en cualquier pueblo. Ya ves. Así que tampoco sería para tanto. Yo en lo personal creo que me gustaría visitar también Skypea, tío. Ahora, me iba a decir algún en plan Tres Rosas o así, pero he pensado que si Tres Rosas realmente es que es como visitar España. Mucho más. Skypea, tío. Skypea es muy diferente, tío. O sea, el saber que estás en el cielo, poder andar por nubes. Buah. Eso, de repente llegar a una selva con todo ruinas, pony cliffs y todo. También molaría la de... No entender nada encima. ¿Cómo se llama esta, tío? Little Garden. Little Garden, la de los dos gigantes. Con todos los gigantes ahí, esto estaría guapo. Pero sí, sí. Elijo una Skypea, seguro. Es que Skypea es muy peculiar. Whole Cake dicen por ahí, hombre. Whole Cake también es bastante peculiar. Te lo comes todo, claro. Thriller Bar, que a mí me faltan cojones. Que por cierto, Thriller Bar me acaba de recordar, antes en el coche me has comentado, que tú has dormido en cementerios. Sí. Bueno, afuera, con la furgoneta aparcado delante y se duerme de puta madre. Está loco, tío. O sea, yo le digo, según me ha dicho eso, le digo, estás loco. Y me dice, pero es que hay nadie que te molesta. Y yo, joder, normal. Hay un silencio, tío. ¿Quién te va a molestar? Ya ves. Sí, sí, madre mía. Vale, Diablo pregunta, Diabolo, perdón, pregunta, ¿qué piensas del hate que te cae por parte de algunas personas que no entienden tu forma de vivir? Comentarios en el podcast con Roby Pirata, alguna gente que sepas un poco. Bueno, supongo que hay gente para todo, ¿no? Y es normal que la gente... Es que es lo más normal que la gente no me comprenda, creo yo. Yo en el colegio, en mi familia, amigos, no me han criticado así de duro, pero no entienden. Sino como que no compartían, no terminaban de entender nada. Y pues si es un extraño, pues es normal que no comparte y además me caiga algún insulto. Claro. Y sobre todo si lo haces desde casa, que es muy fácil criticar desde una pantalla donde nadie te ve. Siempre, siempre. En la calle, por suerte, nadie me ha dicho nada. Y nadie te dirá nada. O sea, eso pasa mucho con haters y demás que te pueden poner algo por aquí, pero luego como te vean en persona o no te dicen nada o incluso te felicitan. Ya, ya, ya. Los hay, los hay. A mí me da igual, la verdad. Sí que me puede molestar que me llamaron rico o algo así, me puede molestar porque, coño, ¿y de rico que tengo yo? Claro, con 20 euros al mes. O que la gente hable sin saber, eso me molesta, pero lo demás, ya qué sé. Pues sí, pues sí. Y luego, Rulo pregunta que qué famosos serían parte de tu tripulación. ¿Famosos? Entiendo, famosos de aquí, del mundo real. Sí. ¿Qué famoso te molaría traerte a, en plan, al viaje que has dicho que vas a hacer a Japón? No sé, ¿tú has visto El Último Superviviente? Bear Grylls. Bear Grylls. Este hombre me cae de puta madre. Claro, Bear Grylls como anillo al dedo. Este tío. Claro, claro. Yo qué sé, yo, mi ídolo en la vida real es Eminem. Eminem te mola mucho. Me encanta Eminem, tío, pues que se venga. También te molaría Eminem. A Eminem yo no le veo mucho. No, yo no le veo, pero me cae bien, tío. Claro, que te voy a hacer unos frizz por ahí, ¿no? Ya, me molaría que flipas. Unas batallitas ahí. No sé, no lo he pensado nunca, no me sale, yo qué sé. O sea, sería, de momento sería Enel, o sea, Enel, joder, Enel. He leído ahí Enel, Eminem, que sabes que Enel está basado en Eminem. Bear Grylls. Y Bear Grylls. Yo qué sé, algún loco más por ahí. Tampoco conozco mucha gente famosa. Echiroda. No creo que se una, ¿no? No, Echiroda. Ha estado ocupado escribiendo, tío. Que siga ocupado, que siga ocupado. Al pobre le da un infarto si le pones a patear lo que pateas tú. Y bueno, esas son las preguntitas. Ahora vamos a leer un poquito el chat, a ver qué va preguntando por aquí. Y la gente que he visto, mientras tanto, iban saliendo preguntas guapas. Hostia, sí. Si en toda tu travesía te encontraste con Cuina. ¿A ti está alguien cayéndose por las escaleras, por curiosidad? ¿En mis viajes? Sí. No, no, yo me caí un día, sí. En Kioto hice un resbalón guapo, tío. Eso fue el espíritu de Cuina, que te cae la zancadilla. ¿Fran de la jungla? ¿Te lo llevarías? Me cae bien, sí, claro. Obviamente es un Bear Grylls un poco de hacendado, ¿no? Un poco de palo. No, me cae muy bien, claro que sí, tío. Preguntan si has caminado mucho. Entiendo que en los viajes te habrás pegado... Unas... Yo cuando volví de Estados Unidos, creo que perdí 4 o 5 kilos. Fijaos. Para que digan que soy rico, que no comí demasiado y que además de caminar y todo, pues sí, sí. Claro. Y luego por aquí dicen... Mira, una pregunta que es muy típica de la comunidad de One Piece. ¿A quién prefieres como una cama? ¿A Carrot o a Yamato? Carrot me gusta más. Me gusta más Carrot. Lleva más tiempo y la he visto más y es más divertida, no sé. Claro, si Luffy lo piensa, cuidado que Luffy de verdad no lo piense también, ¿eh? No digo que vaya a ir Carrot o a Yamato. A mí me da igual, pero me molaría. A mí me molaría más Carrot. Tú te llevarías a las dos, ¿no? A las dos, claro, coño. Si se puede elegir las dos. Pero solo hay hueco para una. Pues a mí me gusta, me cae mejor Carrot. Vale, vale. ¿Y cuáles son tus arcos, tu arco favorito de One Piece? ¿El arco que más disfrutaste o de niño o ahora? ¿El que más te ha marcado? En His Lobby, creo, ¿eh? Por lo que te dije de esto de... Lo que me mola de One Piece es la amistad, lo que me marcó de pequeño. La amistad, la libertad, tal. Pues en En His Lobby, pues salvan a una amiga y la quieren hacer libre. Claro, en En His Lobby es como la plena descripción de One Piece. O sea, en plan de que si tenemos que morir todos por salvar a uno... Se hace. Se hace. Eso, eso, eso me flipó, me flipó. Qué guapo, tío. Ya ves. Sí, En His Lobby la verdad que... Y revolución. Tampoco me gusta demasiado la gente que... Claro, que está tranquilo. Que mueve los hilos. No, me refiero al gobierno mundial y eso. Ah, claro. Cuando les quemaron la bandera yo flipé, tío. Es que eso es como unos niñatos de mierda que no tienen ni hacking, ni el mundo les conoce. O sea, que Luffy, el capitán, tenía 100 millones de recompensa en ese momento. Que daba gracia, daba risa. Que de repente coja y queme la bandera del gobierno mundial con todo lo que eso implica y conlleva. Eso a mí me marcó muchísimo. Es una sobrada eso, la verdad. Luego, lugar favorito de Japón, te preguntan. De los que además has estado así... Creo que esto lo puedo enlazar con una pregunta que no ha salido, creo. Ajá. Lugar favorito no es, pero quizá es la mejor aventura que he tenido en Japón. Dormir el bosque de los suicidios, ya te lo conté un día. Hostia, sí, sí, sí. Esto a mí me flipó. No sé, sé que es un poco macabro eso. Eso es la parte trasera del monte Fuji, ¿no? Sí, no sé, depende por donde lo mires, está en la base del Fuji. Está en la base del Fuji. Y, pues, es un bosque donde, pues, sabe mal, pero la gente, pues, va a hacer lo que... Sí, que se cuelga, ¿no? Y, o sea, que se encuentra... Tú te puedes dar un paseo por ahí y puedes llegar a ver gente colgada, ¿no? Suicidada. ¿Y tú llegaste a ver algo ahí? Yo no vi personas como tal, porque tampoco era la intención ni el morbo ese. Era solo entrar y verla, a ver qué se sentía, ¿no? Claro. Y entramos con el máximo respeto posible y tal. Pero sí, sí, entré y una cantidad de ropa, tío, y de... Ropa y todo. Ropa, fíjate. Vimos carteras, DNI, era muy... Daba mucho miedo, mucho miedo, pero me encantó, me encantó, tío. Y dormir ahí es tremendo. De hecho, voy a ir, intentaré dormir dos días seguidos o tres a ver qué pasa. ¿Volverás? Sí, claro, claro. Hostia, a mí me faltan huevos. Es que solo hice fotos, bueno, y mi amigo hizo fotos. Y me encantaría ir y que alguien grabase, no sé. Claro, claro. Lo veo interesante. No, no, hombre, eso es algo muy interesante. Y es verdad, es que yo no he llegado a ver el monte como tal, esa zona. Está lleno de niebla, es que yo siempre lo visualizo con niebla. Niebla no, la cosa es que es tan frondoso el bosque, hay tanto árbol que no entra la luz. Hay muchos sitios que está oscuro y son las cuatro de la tarde. Hostia. Y da ese mal rollo y a mí me flipó. Es que yo cuando visualizo esa zona de los suicidios del monte Fuji, yo lo visualizo como súper con niebla, ¿sabes? En plan, como súper nublado todo, en plan... Algún día guapo pillará en niebla, sí, sí. Como tú, hostia, pues me faltan cojones para entrar ahí, también te digo. No, cojones no, pero da un miedo, tío. Y por la noche, además, un silencio es suerte del fuego, si no nos cagamos encima. Luffy, me preguntan algo interesante. Dime. ¿Qué crees que puede ser el One Piece? ¿O qué te gustaría que fuera el One Piece? Yo qué sé, Quinto, tío. Tú eres el que hace teorías de One Piece. Yo no tengo ni idea, tío. Antes le he estado explicando que ya se la vio, pero como es un poco cabeza vacía el cabrón, no se acuerda de la teoría que hice del One Piece y se la ha estado refrescando y estabas con la piel de galleta también. Sí. Mientras la del saque de Binks. Yo y Max hemos llorado un poco casi, ¿eh? Han llorado mientras les explicaba la teoría, de nuevo, Max no la había escuchado, Luffy sí, pero no se acordaba. Se han llegado a poner eso, o sea, como ojos llorosos, ¿no? En plan, pensando en la teoría del One Piece, que por si cualquiera quiere refrescarla o no conoce cuál es, entráis en mi canal y está en la portada. O sea, en la portada pone, ¿qué es el One Piece? Literalmente, y entras ahí y lo tienes. Y bueno, Miguel, muchas gracias, que dice, esa es la mejor teoría que he oído de One Piece. Muchas gracias, Nakama. Bailagor pregunta, ¿qué es mejor teorizador, Royal o Gold Nakama? Pero... Es que a Royal lo conocí hace unos meses, y a Gold Nakama no lo conocí nunca, y tampoco he visto su vídeo, así que... Claro, y del Royal, bueno, no sé si habrás visto teorías de... No, pero he hablado con él y me flipas. Tiene un coco que flipas. Sí, sí, Royal, va. ¿Por qué no? Gold también, a ver, yo soy amigo de Gold también, y es también el puto amo. Yo Gold no he visto... Pero a nivel de cabeza, de tener cabeza de One Piece, no es que Royal sea mejor que Gold, es que no hay nadie mejor que Royal, para dormir... O sea, para dormir, he leído duermes mucho como Luffy. Para dormir mejor, ¿no? Para pensar sobre One Piece no hay mejor cabeza que la de Royal, o sea, eso es increíble y lo que no nos habrá contado. Hostia. Y bueno, yo creo que ya son... Al final no nos hemos traído al... ¡Max! 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 ¡Capullo! ¡Max, estás ahí! ¡Max! Voy a buscarlo. Voy a buscarle. Vamos a traer lo que ya que anda por aquí, que le habíamos dicho que iba a venir un ratito, en plan que saliera un ratito hablando un poco, haciendo el payaso y tal, pero... No nos escucha. Ahora ven. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nos está mandando mensajes, tío. ¿Va a venir? Sí, señor, viene. Ah, vale, vale. ¿Has cagado el tiempo? Joder, me he plantado un triño que flipas. Hostia puta, ¿qué haces esto? ¿Qué pasa, Max? ¿Qué? Entra. Te va a tocar estar un poco de pie. Me pongo yo atrás, tío. No, 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 que va, que va, siente, 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 siente. ¿No? Ponte el kimono, tío. De hecho, estaba diciendo este lo de... Sí, Max y yo hemos llorado, no sé qué. Y estaba yo por el chat. Ese Max soy yo. ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Ah, oeste. Ese Max. Pero como hay mucha gente comentando, mucha gente... Oye, mucha gente fiel que escribe bien, ¿eh? Te echo de menos, tío. Te he dicho... Escribe la gente muy bien, ¿eh? Es que le ha avisado a Luffy de que no se preocupase porque no iba a encontrarse un comentario negativo, que los nakamas son la hostia, tío. Sí, sí. No, y aparte, escriben bien, ¿eh? En plan, o sea, escriben bien... Gente de estudio. Gramaticalmente hablando. En plan, que escriben bien compuestas las letras. O sea, a ver, yo también soy streamer y normalmente mi fandom es de Naruto, ¿no? Yo creo que... Se entiende, ¿no? Naruto es mejor que Wampin, coña. Cuidado, ¿eh? En el chat sí que hay mucha gente que escribe bien y tal, pero también hay chiquillos, lógicamente. Porque Naruto es más... Yo creo que es más para niños. Yo creo que... Los niños dan más oportunidad a ver Naruto antes que Wampin. Sí, sí, sí. Eso yo sí que lo creo. No sé por qué. Yo lo pienso. Es verdad que yo he visto... Yo he visto... Yo tengo primos y demás y todos los que son otakus... ¿Se han visto Naruto? Coño, el de TikTok. Ese es hoy. ¡Coño, el de TikTok! El mismo. El mismo. Que al wok al que hemos ido hoy a cenar, de repente estaba el camarero. Hostia, sí, tío. Se nos queda mirando así. Y no me ha hecho la foto al final. Hostia, no te has hecho la foto al final. Se le queda mirando y dice, ¿puedes bajarte la mascarilla? Se baja la mascarilla y le dice, hostia, te pareces un montón a un tiktoker. Y a ver, claro. Le digo, soy yo. Y me dice, ah, me gustan tus vídeos de Naruto. Y yo, oh, gracias, amigo. Pues sí, pues sí. Y nada, hemos estado aquí haciendo un poquito la entrevista y tal. Y yo creo que ya ha quedado claro a todo el mundo que, uno, ni intenta copiar a Luffy. No. Y dos, pues que ya ha quedado claro que mis nakamas son la hostia. Dime, dime. Qué majos, tío. No, no, te toco por tocar. Ah, toco mi tío. O sea, yo no lo conozco muchísimo tiempo, pero creo que lo conozco bastante bien. Y no pretende ni parecerse a Luffy ni nada. Es un puto loco que va con un sombrero por el mundo. Loco tú, cabrón. Y que tiene, que su sueño es literalmente ser libre. Es que es, y os aseguro que cuando lo conocéis, todos lo pensamos, hasta este tío que es Dios, también lo piensa, que es que es Luffy. Es que es Luffy. Es Luffy, tío. Es Luffy. Y bueno, es que creo que ha quedado claro. O sea, he intentado, claro, ya has visto cómo preparaba antes la entrevista. O sea, guarramente, en cinco minutos las preguntas. Pero creo que he conseguido enfocarlo un poquito a raíz de algunas preguntas para demostrar. O sea, en plan de que no copia a Luffy, sino que le sale ser así. De hecho, es que hay momentos en los que hasta yo he pensado que, por ejemplo, lógicamente, Luffy no está en el mundo real. Es un mundo completamente distinto. Pero llegamos a la conclusión de que si Luffy existiese en la vida real, daría las respuestas que este tío da o diría las cosas que este tío da. Es que, no sé. Es igual. Es una locura, tío. La verdad que sí. Y bueno, pues en principio, bueno, te he traído por cumplir un poco. Pero hay gente que me conoce en el chat, ¿eh? Sí, sí, sí. Es famoso tío. El trío monstruoso nos está llamando el Hokage de TikTok. Y eso, me daba pena que nos salieras, aunque sea un ratito ahí, a hacer el, ¿cómo se llama? El cameo, ¿no? Cameo. Final. En plan aparecido. El meo. Echar un meo. Ya os vais. Nos vamos. ¿Quieres quedarte? Sí, vamos. ¿Qué quieres hablar? A ver, cuéntame, ¿qué quieres hablar? No, yo quiero ser el quinto ahora. Hostia. Yo sí quiero ser el quinto. Yo me voy. El quinto empotrador, tío. Hostia. Me voy. Yo me voy a echar un meo. Me voy a echar One Piece. Tú toma la rienda y dale un directo tuyo. ¡Hola! ¿Qué haces aquí, tío? No sé, soy el quinto empotrador, tío. Es que tenemos una coña. Todos mega mágicos. Tenemos una coña aquí entre colegas de que en lugar del quinto emperador le llamamos el quinto empotrador. Y es súper gracioso. Y lo es. Y lo es. Lo es, lo es. Es el quinto empotrador, ¿eh? Literalmente me voy a quitar esto, tío. Encima. Hay gente que te conoce, cabrón. Hay gente que me conoce, en serio. Sí, sí. Me ha dicho mi colega que Tommy Elástico, que grabéis algo. No sé quién es Tommy Elástico, pero... Igual algún día, no sé. Hay gente que me conoce, en serio. Y eso que mi contenido principal es Naruto. O sea, lógicamente yo hago teorías de todo. De todos los animes de temporada y demás. Pero lógicamente lo que más hablo es de Naruto porque es... Realmente no es porque es lo que más me guste. Sino porque la gente me etiquetan cosas de Naruto. Entonces las ideas me vienen de lo que me etiquetan. De Naruto, claro, claro. Claro. No es que sea ni mi favorito ni nada por el estilo. Porque la gente me etiquetan cosas de Naruto. ¿Ya ves? Sin más. No sé, tampoco la gran cosa. Dicen si te vienes a Japón, tío. Yo me voy a ir a Japón con él. Se te fue, ¿eh? Yo me voy a ir a Japón con él. Yo me voy a ir a Japón con él. Y haré directos por la calle. O sea, rollo... Los típicos streams por la calle. Y RL, ¿no? Claro, los típicos YRLs por la calle. Rollo por... Yo qué sé, tío, por Madrid o cualquier sitio. Pues yo los quiero hacer por Japón. Es el quinto impostor. ¿El quinto impostor? ¿Quién es el quinto impostor? Soy el quinto impostor, es verdad. Soy el quinto impostor. Me lo pongo en Instagram. Quinto impostor. El quinto impostor. El quinto impostor. Y una foto tuya con una borra para atrás. ¿Y les a la Japón de Valencia en noviembre preguntan? Yo sí. Yo sí, yo sí. Y tú seguramente. Yo igual pillo la furgo y vengo, tío. Ya no, por culo. Tú la pillas, la pillas. Le pillo. La pillas. Y me voy. De una. Dale. Y sin mente. Y sin mente también. Venga. Muéstrase pelazo, Max. Dale, sacala. Tenemos una frase, tenemos una frase como la de Oden, pero nuestra. La inventó un amigo mío, por eso, ¿eh? De una. De una y sin mente. Y sin mente. De una y sin mente. Como lo de Oden. O sea, claro, uno tiene que decir de una y el otro sin mente. Sí, mente, exacto. Qué guapo. Es verdad que Quinto se pincha smiles para estar más fuerte. Smiles. Está mamadísimo Quinto, ¿eh? Yo ahora estoy en la mierda. Yo ahora estoy en la mierda. Es enorme, ¿eh? Acojona, ¿eh? Cuando le vi, dijo, hostia puta al Quinto. Sí, sí, sí. Es un taldito en colosal. Sí, sí, sí. O sea, yo me quedaría solo a vivir aquí, donde viven en el País Vasco, solo para que estuviese todos los días hablándome de One Piece. Te lo juro, me he enamorado, ¿eh? Es que... He llorado, ¿eh? Antes he contado lo del One Piece, eso. Amén, amén. Antes estábamos cenando y nos ha empezado a contar cosas de One Piece y tal. Y llorado, tío. De golpe me giro. O sea, literalmente, está contándole el tío normal, tan normal. O sea, pero ¿cómo eres capaz de decir esas cosas? Y es tan normal, tío. Y el tío comiendo, comiendo el cabrón, ¿eh? Y el tío comiendo y contándolo. Y estoy yo así. Y estoy así con la mano así. Con la bozaca que pone. Casi llorando, que no quería llorar. Y me dejó el me deje ir. Y me encuentro todo rojo llorando. Y yo, Dios. Y yo ahí me levanté y me he ido a por más comida. Hijo de puta, sí, sí. De hecho, se ha levantado y ha dicho. Hostia, me he emocionado. Voy a por más comida. Y salió. Hijo de puta. Es verdad. Me he emocionado mientras lo contaba, tío. Y el tío como, me he emocionado. Voy a por más comida. Y ahí ya por el postre. Manuel, no le... Este es mi... Este tío es mi... Mi moderador. Sí. Es mi moderador. Pues me ha dado a mí el prime. ¿Cómo que le das a él el prime, cabrón, Manuel? Pero, por favor, amigo. Buenos días, tío. Muy buenos días, compañero. Hijo de puta. Manuel. Que eres mi moderador. Te ha puesto los cuernos en un momento. Te ha puesto los cuernos en un momento. Además, en toda la cara. Esto es como si tu novio se está poniendo los cuernos mientras tú estás en el baño y sales del baño y te lo encuentras ahí. O sea, es así. Tengo dos, tranquilo. Vale, vale. Ah, tiene dos prime. Bueno, ahora de repente otra vez, Manuel. Nada, yo ahora mismo estoy haciendo un poco de streamer de mierda porque no estoy haciendo streams. Pues, bueno, yo la verdad que ahora mismo tampoco es mi mejor momento como streamer y youtuber porque con tanto viaje... Bueno, vosotros es que estáis en los viajes. Sí, sí, sí. Y esto ya os lo he explicado un montón de veces. Al final, Japán de Valencia, Japán de Bilbao, de Madrid, de Barcelona. Ahora se viene el Salón de Murcia, el Manga Fest, el no sé qué, el no sé cuál. Eventos por todos los lados. ¿Qué quieres que te haya pasado de lado? No hemos hablado de eso en la cena. Hemos hablado del pasado de Brock. Brock. Del pasado de Brock. Del pasado de Chopper también. De lo que es el One Piece. ¿Y de qué más hemos hablado? ¿De Oden? Obviamente siempre hemos hablado de Oden. Este no ha llegado todavía al momento de Oden. Pero me lo han enseñado todo, ¿vale? Y yo era como un niño pequeño, joder. No lo hemos enseñado. Todos los choques de Shirohige y Roya, no sé qué, no sé cuál. Y luego le hemos puesto la muerte de Oden. Y en conocer apenas a Oden, se puso... ¡Buah! Pues bueno, los tres estábamos casi llorando. Oden es un pollo. Bueno, de hecho creo que los tres medio lloramos, ¿no? Yo lloré. Seguro que lloré. Sí, sí, sí. Lo digo en serio. Sí, 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 sí. Una locura. Pero eso. Y bueno, volviendo un poco a lo que estábamos comentando. Claro, tantos eventos y tantas cosas, pues se baja un poco el ritmo. Pero bueno, ya sabéis que en cuanto esto vuelva a la normalidad, aquí el Tito Quinto vuelve a dar por culo casi todos los días. Y nada, pues yo creo que podríamos ir cerrando ya el directito, ¿no? O todavía quieres más. ¿Te ha parecido suficiente? Yo que pensaba que iban a ser 20 minutos hablando y que luego íbamos a estar aquí de panas. Pero habéis estado una hora y yo digo, ¿qué coño hago yo una hora? He hecho un directo en TikTok, he hecho un directo en Instagram. Me he tocado el pito, o sea, he hecho de todo. ¿Has hecho una paja? No, 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 no. Ah, un pajuelo, sí, sí. No, 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 que va, que va. Y enseña tu pelazo, pide de Max. Ahí, míralo. Ahí está, mira. Toma ya. Ahí está, toma ahí. Tengo un montón de pelo, ¿eh? Parece Eren Jaeger. Tengo mucho pelo. Sí, la verdad que tienes bastante pelo, te voy a decirlo. Sí, sí, sí. Hemos charlao mucho, Hilton. Hemos charlao mucho, ¿eh? Es que se nos ha ido de las manos, ¿eh? Yo tenía 3-4 preguntas y creía que iba a ser 20 minutos, media hora, media hora. Yo estoy una hora hablando con la tontería. Mejor, mejor. Quiero hacernos una pregunta. Aquí sois todos full fans de One Piece y vistos al día, intuyo, o prácticamente todos. ¿A cuántos de aquí os gusta Naruto? Quiero saberlo, ¿eh? Y quiero que me pongáis al lado, del 1 al 10, o del 0 al 10, si sois unos hijos de la gran puta, ¿cuánto os gusta Naruto? Sí, ya ves que... Del 0 al 10. A nadie. Muy buena esta. No, pero ya... Oye, José, me cago en la leche. ¿Cómo que a nadie? Un 11 pone 1. Ahí, ahí, ahí. 11, 8, 9, 6. Algunos 6, ese, ¿eh? Yo a Naruto también le tengo mucho aprecio. A Naruto le pongo un 9, ¿eh? La gente cumple. No le doy un 10 tampoco, pero... Yo a One Piece le doy un 10 porque creo que es la referencia. Y luego Naruto es un 9. Pero, o sea, eso, para mí, yo siempre lo he dicho, Naruto es el segundo mejor. One Piece inamovible y Naruto es el segundo inamovible. Y Naruto es el puto amo, tío. Vale, y ahora, de los que estéis aquí en el chat, que habéis visto Naruto, ¿cuántos estáis viendo Boruto y vais al día? Con Boruto, ¿eh? Con el mango o con el... ¿Cómo que...? Boruto está guapo. No las ni movío, cabrón, ¿eh? No es Ghost Piece, pero está guapo. Boruto está guay. Boruto no existe, pone un... ¡Eeeh! Eso es mi teoría. Eso es mi teoría. ¿Cuál, Boruto? Que Boruto no existe. ¿Cómo que existe? Tengo una teoría muy tocha de que Boruto no existe. ¿Qué es? Naruto que está en coma, como en todos los... Que está dentro del Sugiyomi infinito de Madaru Chihas, ¿eh? ¡Hostia! ¡Guau! Pero que mi teoría... Entonces eso sería que Naruto no acabó con vos. Pero que mi teoría... O sea, cuando salió... Cuando terminó Naruto Shippuden, salió una... No una teoría, salió una hipótesis de... Pues es posible que estén atrapados dentro del Sugiyomi, pero no era teoría como tal. Pues yo he llevado esa hipótesis al putísimo extremo, al día del manga, que siempre la voy actualizando, añadiendo más cosas de por qué esa teoría tiene sentido y por qué Boruto no existe. Ahí la hostia. Muy bien. Pero lógicamente no tiene sentido, porque si no, Kishimoto es un hijo de puta que está haciendo mangas para vender más y en verdad no existe. Entonces no creo que sea real. Solo por eso. Hombre, yo creo que Boruto se ha hecho para sacar pasta. Sí, hombre, por supuesto. O sea, no creo que sea... Quiero decir... Pero no creo que el final... Que sería la polla, ¿no? Imagínate que el final de Boruto es que Naruto despierta, tiene 17 años de nuevo y se carga a Madara. Hostia, eso sería muy tope. Sería brutal. Y que no aparece la puta caguya. Yo creo que... No, que no aparece caguya. No, por favor, no. Puta caguya. Nada de los Tsutsukis, ¿eh? Tomar por culo. Pero los Tsutsukis son una paja mental en Naruto. Tomar por culo. Y eso. Pues... No me he enterado de una mierda, ¿eh, tío? Claro. Es que estamos hablando en otro idioma. Joder. Claro, claro, tengo One Piece y ya. Boruto a Naruto. Como cuando tú hablas de Wano, de Goyino, de cosas de esas y yo no sé de qué coño hablas, pues ahora igual, te jodes. Pero tú las tienes que ver, ¿eh? Yo tengo que ver, sí. Claro. Yo lo veré. One Piece también no existe. Quiero ver esa teoría. Pues he hecho unas pequeñas teorías en TikTok, pero tú piensas que no. ¡Ay! ¡Ay! Un minuto. Hostia, Jesús, tío. Tengo varias partes de la teoría, pero solo se puede hacer un minuto, entonces tampoco he podido desarrollar mucho. Lo dicho, muchísimas gracias Nakama por haber estado aquí todos vosotros. Muchas gracias a ti, Luffy y a ti, Max, por haber aparecido aquí. Aunque haya sido poquito de tiempo tú. Yo quiero decir una cosa. Todo libre. ¿Vale? Me estáis escuchando, ¿no? ¿Alto y claro? ¡Está Feliín! Me tumbas, tío. ¡Está Feliín! ¡Feliín es mi mod! ¿Qué coño hacéis aquí, eh? ¡Ladrones! ¡Desertores! ¡Carrones! ¡A putas! Que Feliín no se ha visto a One Piece. O sea, Feliín yo creo que ha venido porque lo he dicho en Instagram. ¡Casa aquí, guarro! Ah, amigo. Claro, puede ser por eso. Ah, por eso que igual tengo 553 ahora mismo. ¡Hostias! ¡Hostia puta! Eso es mucho, ¿eh? Todo sorprendido, ¿eh? Bueno. Mucha gente, tío. Bueno, lo que yo quería decir. Lógicamente este tío no lo conocéis en persona. Yo lo he podido conocer en persona por una circunstancia que no era la mejor, de hecho. No. No era la mejor. No, la verdad que no. Y a mí no me cayó bien, de hecho, por otras movidas. La cuestión es... En terceras personas. Que lo he podido conocer en persona y me parece una persona alucinante. Me ha caído muy bien. De verdad, te quiero mucho, ¿eh? Yo también te quiero. Ahí, ahí. Me ha caído muy bien el chaval, ¿eh? Muy buen tío. Por no daros la chapa, lo mismo digo de Max. Y de verdad, ¿eh? O sea, también me ha parecido de puta madre, tío. De fuera de primeras igual puedes parecer un poco más frío, tío, pero luego cuando... Yo frío. Sí. De primeras... Pero porque tengo que pensar que la gente es imbécil, entonces me tocan los cojones. Vale, pero luego cuando descubres que esa gente no es imbécil, yo creo que sí. Y tú, Luffy, pues bueno, pues eres Luffy. Eres pura transparencia, tío. Hostia, gracias, tío. A mí me pasa lo contrario a él, tío. Pero bueno. Así que nada, Nakamas, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Quedará resubido este directo para los youtubers, si te parece bien. A mí de puta madre, tío. A ti también te parecerá guay. Sí, dale. Así que... Mi cara también no. Tu cara egocéntrica también. Mi cara no, no, no. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Un saludazo y nos vemos pronto con mucho más contenido. Y el viernes, One Piece. Viva Naruto. Cállate de canjullo, hijo de puta.